Y estamos aquí, en el escenario, en exclusiva, las chicas de... Alma Bellat Del gran Nilbej fuera Disfrútalo Perú Esta canción que canto amigos, es una más de dolores Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Porque seguimos recorriendo, bonitito al Perú Las chicas de... Alma Bellat Del gran Nilbej fuera El único Al Perú y al mundo, clásicos de oro Reino en el alma, pena y llanto, que no puedo perder Y es que te quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarlo también De mi alma y mi ser Que no quede nada Como dice el domingo de fiesta Que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Y de los besos que te fría Para convencerme que yo Ya te perdí Hombres y mujeres con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Ven, pa! ¡Astria y Volet! ¡Qué misterio, qué misterio que tendrá! ¡Qué tendrá el número siete! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Investigo y nadie sabe la verdad! ¿Qué será, qué será, qué será? Yo pregunté y nadie sabe la verdad ¡Y ese coro! ¡Siete son! ¡Siete son! ¡Siete son! ¡Los días de la semana! ¡Siete son! ¡Los colores del arcoíris! ¡Siete son! ¡Las tetas de mi guitarra! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Investigo y nadie sabe la verdad! ¿Qué será, qué será, qué será? Yo pregunté y nadie sabe la verdad ¡Y ahora! ¡Tenderito! ¡El amor! ¡Y eso! ¡Hay mil flores! ¡Bella encantadora! Mi amor ¡Cuánto esté querido! ¡Ay! ¿Y cómo dice? ¡Las secreídas en Perú! ¡El sinteto de oro! ¿A quién se le vas a dedicarme, amor? ¡Alma bella! Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito, ¿quién te arrullará? Hombrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo por el vendaval ¿Cómo dice? Tengo un senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti Yo he perdido la calma ¡Cenderito del alma! ¡Cenderito del alma! ¡Cenderito de amor! ¡Eso! 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 Subtså! Es sa odpowiediendo Y tú tú con archi inducedasa Con veneán short sker,americana La chica se Alma bella Vengan mil vencoras ¡Siempre espectaculares! Señoras y señores